El cura de Santa Rosa, por concederme indulgencia, me manda de penitencia, que baile en la refalosa. Ay, bonosa, buena moza, no se vaya a reparar, que si se llega a caer, la tendré que levantar. Despacito mira, mía, no se vaya a reparar, que si se cae, se hace daño, a mí me lo han de culpar. Bien, hay gala, buena moza, que de ella me enamoré, le dije no sé qué cosas, yo fui el que me refalé. Al decir su nombre, yo me equivoqué, era Dorotea, dije a Dorotea. La, ra, la, ira, la, ira, la, ira, la, ira, la, era Dorotea, dije a Dorotea. Amarla sea quien pudiera, le dijo una buena moza, dígame lo que usted quiera, y pidió la refalosa. Ya me voy prenda de mi alma, tal vez no te vuelva a ver, ella me dijo con calma, paciencia, que se va a hacer. Por mirarla de pasada, pegué un fiero refalón, nada fue la refalada, lo fiero fue el papelón. La moza se quedó riendo, y yo me fui a ocho nado, pero entreme iba diciendo, no vuelvo por ese lado. Ya me voy mi vida, ya se va mi amor, tela no me olvides, te mando una flor. La, ra, la, ira, 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 la,